¡Hola, hola madridistas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Pues después de la humillación de ayer, vivida en el Santiago Bernabéu, donde el Real Madrid pues volvió a hacer el ridículo ayer contra el Milan, donde se perdió por 1-3. Entonces, los pesos pesados del equipo volvieron a callar ante esta nueva humillación. Y está bien que salga a hablar Lucas Vázquez, por algo es capitán, pero ¿dónde están los pesos pesados del equipo? ¿Dónde están los pesos pesados del equipo? ¿Modric, Valverde, Vinicius o Mbappé? Esto me parece una falta de respeto hacia el madridismo, hacia su afición, que creo que no se lo merecen, que no se merecen ese desprecio por parte de los futbolistas. La afición estuvo ayer otra vez a la altura, viendo lo que se estaba viendo en el terreno de juego. Y es normal, muy normal, que empiecen a haber pitos. Porque ayer fue otro esperpento el partido que hizo el Real Madrid. Y esto hay que pararlo, hay que pararlo. Y es normal que la afición, pues, ante semejante barbaridad, ante semejante vergüenza, pues, empiece a estar nerviosa. Lo que está claro es que algo se ha roto en el vestuario, algo huele mal. Y la imagen rota del equipo sobre el CEP es la imagen del vestuario. Ya no se esconde que hay problemas dentro del vestuario. Eso de que el equipo es una familia, creo que hay que dejarlo ya en el olvido. Las declaraciones de Lucas Vázquez dicen mucho. Dicen mucho porque señala, señala con el dedo. Y eso, a mí, realmente, no me gusta. Escuchen. Es una cuestión de todo. Lo has repetido como tres o cuatro veces. Lo dices por la presión. Si unos presionan, no presionan. Si son un grupo de equipo... No, es lo que te digo. Creo que en el fútbol, tanto defender como atacar, es cuestión de los once. Creo que no es culpa de unos que no presionan, otros que no defienden o cosas así. Creo que es cuestión de todos. Creo que los títulos lo ganan los equipos y no las individualidades. Pues esas puñaladas son de un vestuario roto. Y a mí eso no me gusta nada, nada, nada. Eso de señalar en público me parece algo grotesco. Creo que las cosas se tienen que arreglar en el vestuario. Y tampoco me gustó para nada los mensajes de Carlo Ancelotti señalando al equipo entre líneas. Ya sabemos que Carlo Ancelotti no es una persona muy directa a la hora de hablar en rueda de prensa. Que siempre, siempre, pues, deja pinceladas. Hay que leer entre líneas. Pero esas declaraciones de ayer, mis jugadores no son unos vagos. Pero, pues dicen mucho. Escuchen. Es una característica del equipo porque también el año pasado no estuvimos como primero. Hemos ganado la Champions League con estas características. Entonces, esto no es, como he dicho, el problema. Cuando tú no hay solidez, tú tienes que tener más orden y, obviamente, trabajar más junto. Yo creo que el trabajo individual. No puedo decir que mis jugadores están vagos, pero la verdad es que en este momento no somos capaces de hacer un trabajo colectivo eficaz. Y esto habla de la situación que se está viviendo en el vestuario. Cada uno hace la guerra por su cuenta. Ancelotti sabe que ha perdido, que ha perdido a la plantilla. Y de ahí sus problemas. Como tampoco me gusta lo que sucedió con la mujer de Fede Valverde en Mina Bonino, porque eso de que la familia critique al entrenador en las redes sociales me parece una falta de respeto enorme. Y que pueden provocar también problemas dentro del vestuario. Es que eso hablan de una ruptura que está sucediendo, de que algo se ha roto dentro del vestuario. Y lo normal es que esas palabras salgan de algún pensamiento, alguna conversación que haya tenido Federico Valverde con su esposa, como es algo normal. Lo que no es normal es publicarlo en las redes sociales. Y es que además Federico Valverde queda mal delante del entrenador. Es verdad, es verdad lo que dice Mina Bonino. Es verdad, pero verdades como puños. Pero no puede salir en una red social la esposa de un futbolista a señalar al entrenador. Es que eso no ayuda, no ayuda en nada a lo que está sucediendo ahora mismo en el Real Madrid. Lo único que hace es empeorar todavía más la situación. Y por último os dejo las palabras del UNIN, que ayer fue lo único, de luego, decente del Real Madrid. Y que encima se tuvo que comer el marrón de hablar con los medios de comunicación, ya que los pesos pesados volvieron a ser unos cobardes. Y esconderse a través de una foto para, de aquí a un par de días, hablar en las redes sociales. Hasta las narices me tienen esta forma de actuar de los futbolistas. Bueno, os dejo con las palabras del UNIN. Sí, bueno, si no te importa, primero me gustaría aprovechar el momento para mandar el ánimo, apoyo y mucha fuerza a toda la gente afectada, a toda la comunidad valenciana sobre todo. Bueno, todo el corazón nuestro está con ello. Es verdad que sentimos un poco raro, pero tenemos que ser profesionales y seguir haciendo nuestro trabajo. Pero me gustaría mandarles todo el cariño y decir que vamos a ayudar, bueno, cada uno lo que pueda. Y, bueno, yo también, yo y mi familia sobre todo, que todo el país y, bueno, mucho la comunidad valenciana ha aceptado a todos mis paisanos por la guerra. Así que era un gran gesto, han dado mucho, mucho ánimo, apoyo y ayuda a mi gente afectada igual. Así que lo siento, lo siento mucho y, bueno, ojalá que se acabe pronto. Bueno, creo que a lo largo de todas las temporadas siempre hay momentos mejores, peores. Creo que estamos en un momento difícil, duro. Creo que las cosas no nos están saliendo como nosotros queríamos. Y, bueno, ya te digo, creo que hay que tener tranquilidad, seguir trabajando. Creo que es el momento de que todos apretemos los dientes, demos un pasito al frente. Esto es cosa nuestra y vamos a sacarlo nosotros. ¿Cómo se soluciona esto? He vivido momentos muy grandes en el Real Madrid y también momentos complicados. De esta, ¿cómo se sale tras tu experiencia? Bueno, como te digo, creo que lo importante ahora es seguir trabajando, corregir los errores que estamos teniendo. Es obvio que estamos teniendo muchos errores y al final creo que el equipo, intentando cada uno sacar lo mejor, daremos todos un paso al frente para que esto no vuelva a suceder. Liverpool y Atalanta fuera, dos partidos realmente complicados. Champions, no sé si veis que esto se puede complicar o os motiva precisamente que sean campos tan complicados para sacarlos adelante. Bueno, en la Champions estamos acostumbrados a jugar siempre contra los mejores. Ahora tenemos, como tú dices, dos salidas difíciles. Las afrontamos con ganas de conseguir las dos victorias. Y ya te digo, al final nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para sacar esto adelante.